Hola a todos, aquí Richard en el primer gameplay con comentario que me he decidido hacer en mi canal de shooters en YouTube Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí Richard de nuevo trayendoos un nuevo vídeo hoy en live Hoy os traigo Skyrim Hola a todos chicos, hola a todas chicas, aquí Richard Y bueno, hoy os traigo el episodio piloto de una nueva serie que vosotros vais a decidir si continúa o no De un nuevo videojuego, se trata de Singularity Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo estáis? Nuevo proyecto entre manos, episodio piloto de una nueva serie Hoy os traigo Rage Hola a todos, chicas, chicos, ¿cómo estáis? Como estáis viendo, nueva serie en mi canal, nuevo en principio episodio piloto Aquí en mi canal, Richard1979 BetaCode Wolfstein Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí Richard con algo nuevo, con un nuevo juego, con una nueva aventura aquí en mi canal Hoy os traigo Alan Wake Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí Richard Bueno, hoy os traigo algo nuevo, hoy os traigo Fallout 3 Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí Richard en un nuevo Let's Play, en una nueva serie que comienza hoy en mi canal Richard1979 BetaCode Como estáis viendo, se trata del Dead Space Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en un nuevo Let's Play que comienza hoy en mi canal Se trata de la amnesia de Dark Destin Por lo que vamos a comenzar el Let's Play de Metro 2033 Dead Space 2 Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿cómo estáis? Aquí Richard ¿Cómo veis? Nuevo juego Hoy os traigo un poco de Dead Island Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard En una nueva serie, algo que comienza hoy Algo que muchísimos de vosotros me pedíais desde hace mucho tiempo Clásico entre clásicos Hoy os traigo Bioshock Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard Como veis, en el primer vídeo, en la primera parte, primer episodio, capítulo, como queráis llamar Tengo que decidir cómo voy a llamar a las partes de los vídeos Porque en cada Let's Play que hago, lo llamo de una manera diferente Pero bueno, muy buenas a todos Estamos en Silent Hill Downpour Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard En un nuevo vídeo No, en un nuevo vídeo no, por supuesto, como veis En una nueva serie Hoy os traigo Bioshock 2 Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard En el comienzo de una nueva serie De un nuevo Let's Play De un clásico entre clásicos Del género de terror Volvemos con la saga Silent Hill Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard En algo que lleva esperando mucho tiempo En algo que comienza hoy aquí en mi canal Comenzamos el Let's Play de Dishonored Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard En un nuevo vídeo, en un nuevo Let's Play Que comienza hoy aquí en mi canal Hoy os traigo Condemned Condenado Criminal Origins Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard Muy, 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 muy contento De traeros lo que estáis viendo Aquí estamos de nuevo en el Silent Hill HD Collection Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard En el comienzo de una nueva historia En el comienzo de un nuevo Let's Play Con todos vosotros, hoy os traigo Cryostasis Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard En una nueva serie En un nuevo Let's Play Aquí en mi canal Como estáis viendo Hoy os traigo Doom 3 BFG Edition Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard Trayendo una nueva historia Trayendo una nueva aventura Aquí a mi canal Richard1979Betacode ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Y bueno, yo la verdad estoy muy, muy contento Porque hoy os traigo el primer Let's Play Que hago aquí en mi canal Con mi nueva PS3 Mi nueva adquisición Mi nueva consola Y bueno, la verdad hay unos cuantos juegos Que bueno, como ya expliqué Hay unos cuantos juegos exclusivos Por supuesto De esta consola Que me hace Me apetece mucho Grabar Estoy Tengo otras cositas en mente Pero el primero El primero que quería hacer Era este Journey Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard Muy, muy, muy contento Muy ulsenado Bueno, la verdad es que se me nota la cara De traeros el primer capítulo De Let's Play De Dead Space 3 Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard Muy contento De traeros el primer capítulo De, como veis Aliens Colonial Marines Buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard En un nuevo Let's Play Que comienza hoy aquí en mi canal Richard 1979 Beta Code Lo primero, ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Y bueno, aquí os traigo Bueno, como habréis visto ya en el título Supongo Condemnet 2 Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard Muy, muy contento Como siempre Que comienza una nueva aventura Y digo aventura Y esta vez, de caso Muy, muy, muy acertada Porque es la vuelta De Lara Croft Es la vuelta De la saga Tomb Raider La saga por excelencias Aventuras Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard Trayéndoos una nueva aventura Hoy os traigo El nuevo juego Que acaba de salir Bueno, hoy Día ¿Qué estamos hoy? No sé El día que ha salido hoy El Walking Dead Aquí en España Survival Instinct Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard Muy, muy ¿Qué digo? Muy Más que contento Realmente Realmente Hoy es un día de fiesta Por decirlo de alguna manera Aquí en mi canal Porque hoy os traigo El primer capítulo De Let's Play De Bioshock Infinity Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard Muy, muy, muy Contento De Comenzar Como veis Heavy Rain Habrá cosa mejor Que Levantarse una mañana Ir a por tu juego Tomarte un café Ponerte a jugar Y ponerte a grabar Para compartir con vosotros Nuevas aventuras Aquí en Dead Island Bienvenidos ¿Cómo estáis? Aquí Richard Y como ya os digo Hoy os traigo El Dead Island Ripped Muy buenas a todos ¿Cómo estáis? Aquí Richard En una nueva serie Que comienza En un nuevo Let's Play Que comienza Aquí en mi canal ¿Cómo estáis? Espero que estéis Muy, muy bien Y bueno Aquí veis Hoy os traigo Fer Muy buenas a todos, gente Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a La red de túneles Del metro De Moscú Bienvenidos A Metro Last Light Y bueno Hoy Comenzamos esta historia I Am Alive Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura Que comienza hoy Aquí en mi canal Richard1979 Beta Code Como veis en el título Resident Evil Revelations Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard Como veis Volvemos a Silent Hill Hoy comienza Aquí en mi canal Vuelve, mejor dicho Una saga Muy, muy, muy Importante para mí Para mi canal Que es la saga Silent Hill Y hoy os traigo El comienzo Del primer capítulo Del Silent Hill Homecoming Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura Que comienza hoy Aquí en mi canal Richard1979 Beta Code Bienvenidos al comienzo De un nuevo Let's Play Bienvenidos al comienzo De Remember Me Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos al comienzo De una nueva aventura Y una aventura La verdad En mayúsculas Con letras mayúsculas Hoy os traigo El primer capítulo De Let's Play De The Last of Us Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos al comienzo De una nueva aventura Bienvenidos al comienzo Del Let's Play De The Walking Dead Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard En una nueva historia Una nueva aventura Que comienza hoy Aquí en mi canal Richard1979 Beta Code Bueno, como vemos Estamos con el señor El curo Estamos con Batman Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Bienvenidos al canal Richard1979 Beta Code ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Y como siempre Nueva aventura Nueva historia Aquí Que comienza hoy Hoy os traigo algo Que se sale un poco De la norma De lo que se sale un poco De lo habitual Que os traigo hoy Aquí al canal Hoy os traigo Hotline Miami Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo A las oscuras calles De Gotham Bienvenidos al El segundo juego De Batman Batman Arkham City Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura Que comienza hoy Aquí en mi canal Bienvenidos a Las crónicas De Riddick Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura Que comienza hoy Aquí en mi canal Bienvenidos al comienzo Del let's play De Lost Planet 3 Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos al comienzo Del let's play Killer is dead Y... Yo sabéis que soy Gran aficionado A la ciencia ficción Y me da muchísima rabia No jugador Ningún Halo Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos al comienzo De una nueva aventura Aquí al canal Bienvenidos al comienzo Del let's play De Amnesia A Machine for Pigs Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard En un nuevo let's play Un nuevo let's play Que... Juego maquinando Por decirlo de alguna manera Desde hace bastante Bastante tiempo Exactamente Desde la época De Journey Ese juego descargable Bueno Muchos veríais Bueno Muchos Los que visteis el let's play Otros no lo visteis Y jugasteis el juego Ese juego tan, tan, tan especial Con esa atmósfera tan especial Tan diferente Y muchos en comentarios Muchos por mensajes privados En Twitter Me comentasteis Richard Tienes Si te gusta Journey Tienes que jugar Shadow of the Colossus Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo let's play Que comienza hoy aquí En mi humilde canal Richard1979 Beta Code Bienvenidos a Rain Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos al comienzo Del let's play De Beyond Dos Almas Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura Que da comienzo hoy aquí En mi canal Bienvenidos al primer capítulo Del let's play De Batman Arkham Origins Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a la nueva generación Bienvenidos al primer capítulo Del primer let's play De Xbox One Aquí en mi canal Y hoy os traigo Dead Rising 3 Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos al comienzo Del let's play De Rise Song of Rome Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos al comienzo Del primer let's play De PlayStation 4 En el canal Bienvenidos al comienzo Del let's play De Killzone Shadowfall Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard Muy, muy, muy contento De traer El principio de todo El principio De la saga Silent Hill Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard Muy, muy contento De traeros Un nuevo let's play Hoy os traigo Black Mesa Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Aquí Richard Muy, muy contento De, además De traeros Una nueva aventura Os traigo Incluso Una nueva plataforma Porque como veis Estamos en Zombie U Estamos con La nueva consola Del interno La última consola Del interno La Wii U Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura Que comienza hoy Aquí en mi canal Bienvenidos al comienzo Del let's play De A Strange Acto 1 Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi humilde canal Bienvenidos al canal Richard1979 BetaCode Bienvenidos al comienzo De una nueva aventura Bienvenidos al comienzo De Thief Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura Que comienza hoy aquí En mi canal Bienvenidos al comienzo Del let's play De Infamous Second Song Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura Que comienza hoy aquí En mi canal Bienvenidos al comienzo Del let's play De Metal Gear Solid Synchro Ground Zeroes Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Bienvenidos al comienzo De una aventura Con todas las letras Bienvenidos a Ico Muy buenas a todos, gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura Que comienza hoy aquí En mi canal Bienvenidos al Let's Play de Brothers A Tale of Two Sons Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos a las calles de Chicago, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Watch Dogs Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo a mi humilde canal, bienvenidos al comienzo de un nuevo Let's Play, bienvenidos al comienzo de Murdered Soul Suspect Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos a mi humilde canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al inicio de Let's Play de Ballen Hearts The Great World Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a África. Bienvenidos al comienzo del let's play de Sniper Elite 3. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Richard1979 Beta Code. Bienvenidos al comienzo del let's play de Deadly Premonition. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura que da comienzo aquí en mi canal Richard1979 Beta Code. Bienvenidos al comienzo del let's play de Call of Juárez Pistolero. Y sí, lo digo en castellano porque mi inglés es realmente patético. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi humilde canal. Bienvenidos a un vídeo que se sale un poco de lo habitual. Hoy os traigo algo que muchos me habéis pedido y algo que por supuesto yo tenía muchísimas ganas de probar. Después del revuelo tan enorme que se ha creado en las redes sociales, que se ha creado en Youtube. Hoy os traigo PT. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura que comienza hoy aquí en mi humilde canal Richard1979 Beta Code. Bienvenidos al comienzo de Fahrenheit. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura aquí en mi canal Richard1979 Beta Code. Bienvenidos al comienzo del let's play de Feard 2 Project Origin. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi humilde canal. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Bienvenidos de nuevo a Destiny. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi humilde canal. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Bienvenidos al comienzo del let's play de Day 4 Dark's Dream Don't Die Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi humilde canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos a Mordor La verdad me hace gracia la de decir Mordor Bienvenidos a Sombras de Mordor Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi humilde canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo del let's play de Alien Isolation Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi humilde canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo del Let's Play de The Evil Within Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura que comienza hoy aquí en mi canal Bienvenidos al comienzo del Let's Play de Mafia 2 Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi humilde canal Bienvenidos al comienzo de otra aventura más Bienvenidos al comienzo del Let's Play de Far Cry 4 Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi humilde canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo del Let's Play de Lords of the Fallen Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una vieja aventura Bienvenidos a Alan Wake Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi mil de canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo de Let's Play de The Walking Dead temporada 2 Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi mil de canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura y esta vez con mayúsculas Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Uncharted, el tesoro de Drake Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Neverending Nightmares Muy buenas a todos gente como estáis Bienvenidos de nuevo a mi mi canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Shadow of the Damned Muy buenas a todos gente como estáis Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo de Let's Play de The Vanishing of Ethan Carter Muy buenas a todos gente como estáis Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a una nueva historia Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Sleeping Dogs edición definitiva Muy buenas a todos gente como estáis Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Resident Evil Remake HD Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Dying Light Me encanta decir esto, en serio Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Me encanta Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva historia Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Life is Strange Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo de Let's Play de The Order 1886 Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Resident Evil Revelation 2. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de The Witcher 2, Assassins of Kings. Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Vamos a comenzar con Resident Evil 4. Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Collat. Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Bienvenidos de nuevo a Ciudad de Gotham. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Batman Arkham Knight. Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Penumbra Overture. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Bienvenidos al comienzo de Let's Play The Fair 3. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura y una aventura de las grandes, de las épicas de verdad y lo digo con una sonrisa a la cara. Bienvenidos al comienzo de Let's Play The Uncharted 2, El Reino de los Ladrones. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la saga Penumbra, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Penumbra Black Plague. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Until Dawn. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi amigo de Canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Mad Max. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Soma. Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de let's play de Blues & Ballets Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura y que pedazo de aventura, bienvenidos al comienzo de let's play de Resident Evil 2 Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de let's play de Assassin's Creed Syndicate Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Halo 5 Guardians. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al comienzo de la aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Fallout 4. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Y qué pedazo de aventura, una aventura con todas las letras. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Rise of the Tomb Raider. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Everybody's Gone to the Rapture. Ultimate Edition. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al comienzo de Una Nueva Aventura. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de The Town of Light. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al comienzo de Una Nueva Aventura. Bienvenidos al espacio. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Adrift. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al comienzo de Una Nueva Aventura. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Quantum Break. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al comienzo de Una Nueva Aventura. Bienvenidos a una saga que regresa después de mucho tiempo. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Silent Hill 4 The Room Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un pedacito de mi infancia Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Super Star Wars Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Y una aventura con todas las letras Una aventura con las letras en mayúscula Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Uncharted 4 El desenlace del ladrón Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al infierno Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Doom Sasuke H.O.A. Pregunta Richard, saludos desde Murcia Vale, sigo tu canal desde hace ya un par de años y fuiste sin duda el detonante de que me creara mi propio canal, gracias a ello he podido salir de medios y revistas sobre videojuegos y es algo reconocido por la comunidad de jugadores de The Witcher sobre el que se pasó de The Witcher 2 y The Witcher 3 sin talentos y sin armadura de la dificultad más alta Sí, recuerdo perfectamente que me lo comentaste No obstante el dicho récord no me hicieron crecer mucho en Youtube en cuanto a suscriptores, pero sigan mejor los halagos y apoyo de la gente que valoró el esfuerzo y es que al final es lo más importante, la gente, sin lugar a dudas Respecto a The Witcher 3 espero que los juegos cuando tú creas hay que llegar un momento y todos podamos disfrutar de una gran serie Aunque mucha gente espera que el esplendor tengas prisas y que la gente tenga paciencia, espera la edición GOTY Las expansiones merecen la pena adultas y con buena historia de las que te gustan Respecto a las preguntas sobre Final Fantasy 7, mi juego favorito ¿Tienes esperanza de un buen remake de este legendario juego? ¿Crees que hay posibilidades de que veamos el Let's Play en tu canal? Ya sea del remake o del juego original o incluso del spin-off Final Fantasy 7 Crisis Core De PSP emulado, me encantaría ver a Cloud y compañía algún día por tu canal Pues muchísimas gracias por tus comentarios, Sasuke Un placer, pues, leerte Y sobre Final Fantasy 7 Tengo esperanza de un buen remake Sinceramente no sé qué va a pasar con el remake de Final Fantasy 7 Sobre todo por el tema de cómo va a ser lanzado en formato episodico No lo sé Yo creo que A los... Yo creo que va a... Quiero decir A ver cómo digo esto Creo que No va a dejar indiferente a nadie Yo creo que va a gustar a mucha gente Y a mucha otra gente no les va a gustar Y yo creo que a lo mejor a los que no están muy metidos en la saga Pues yo creo que les va a gustar A los que vienen pues desde Tienen en un pedestal Final Fantasy 7 Tienen esa idea de Final Fantasy 7 clásico Yo creo que se van a llevar un pequeño chasco Porque va a haber cambios Y los cambios no gustan Yo creo que se va a vender como rosquillas Pero yo creo que va a estar En tierra de nadie Va a haber gente a la que va a gustar mucho Y va a haber gente a la que no le va a gustar nada Opinión personal No lo sé Yo supongo que por lo menos Una de los... El primer capítulo lo jugaré Si veo que me gusta Pues seguiré con todos Y si no pues Hasta Dios muy buena Yo la verdad Final Fantasy 7 Los disfruté muchísimo En mis tiempos de PS1 Además lo tengo Es uno de los... Junto a Metal Gear Solid Es el único juego que todavía tengo de Final Fantasy 7 De PS1 Con eso yo te lo digo todo Pero realmente no tengo ni idea Que van a hacer Yo creo que van a traer mecánicas Cambiadas Y yo creo que a los Seguidores antiguos No va a gustar nada Mi opinión Ojalá me equivoque Y sea un grandísimo juego Que puede ser Pero como digo Los cambios no suelen... No suelen gustar ¿Sabéis? ¿Crees que hay posibilidades De que veamos el Let's Play en Tucuna? En tu canal aunque sea del remake No tengo ni idea Sinceramente lo he dicho Si lo que veo me gusta Y me llama la atención Pues puede que sí ¿Por qué no? Pero de momento Hasta que no vea más No sé decir El juego original Voy a comentaros una cosa El juego original Lo comencé a jugar en el Let's Play Hace 20.000 años Creo que grabé como unos 3 o 4 capítulos Si os soy sincero Y lo dejé Realmente lo dejé Porque... Realmente lo estaba grabando Fuera ya sabéis Hay cosas que he grabado pues con tiempo Y lo grabado sin comentar nada a nadie Pero empecé a jugar otras cosillas Y demás Se quedó en el tintero Y al final lo dejé Lo dejé Porque tampoco Es un juego tremenda Me inglés de largo Y no lo veo yo para un Let's Play O ese juego Principalmente por el tema De las peleas con turnos Batallas Yo creo que... O se edita mucho 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 O creo que quedarías bastante, bastante tedioso En el Let's Play de Final Fantasy 7 100 capítulos 80 capítulos No lo veo No lo veo Yo personalmente no lo veo Yo no... No lo veo Sinceramente Y el spin-off Crisis Core Crisis Core Fue el último juego que jugué en PSP Que la tenía Y luego la vendí El último juego que jugué Y la verdad No creo que lo... No creo que lo traiga Realmente Final Fantasy Final Fantasy Son juegos que... Sinceramente Disfruté muchísimo el 7 y el 8 Pero... Estoy bastante alejado De la última mente de la saga El último que jugué fue Final Fantasy 13 Que me robó muchas horas Pero últimamente la verdad Estoy bastante, bastante alejado de la saga Bastante Bastante Pero el 7 y el 8 Yo os digo que Que por ejemplo Me gastó Vamos, me robaron muchísimas, muchísimas horas Por ejemplo el 9 no lo terminé nunca La deja media Y... El 10 El 10 El 10, claro El 10 lo terminé El 12 nunca lo he probado Y siempre me quedé con las ganas De jugarlo Y el 13 Fue el último que jugué Gracias por tus preguntas Muy buenas a todos gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Y qué pedazo de aventura No es una aventura cualquiera Es el inicio del Let's Play De Dark Souls 3 Muy buenas a todos gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Y qué pedazo de aventura Bienvenidos al comienzo del Let's Play De Project Zero Muy buenas a todos gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo del Let's Play De Inside Muy buenas a todos gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo del Let's Play De Firewatch Muy buenas a todos gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo del Let's Play De Gears of War 2 Muy buenas a todos gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo del Let's Play De Project Zero 2 Crimson Butterfly Muy buenas a todos gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo del Let's Play de Batman de Telltale Series. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Gears of War 4. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Una frase que últimamente estoy diciendo mucho y eso es muy bueno para todos, quiero decir que estamos pasando muy buenos ratos aquí en el canal. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Mafia 3. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al campo de batalla, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Battlefield 1. Muy buenas a todos gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Titanfall 2 Muy buenas a todos gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Silent Hill, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Silent Hill Origins y lo digo con una sonrisa en la cara y eso es muy buena señal Muy buenas a todos gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, aunque es una vieja amiga por decirlo de alguna manera Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Call of Duty 4 Mother Warfare Remastered Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Una aventura muy especial Y además una aventura muy esperada Bienvenidos al comienzo de Let's Play de The Last Guardian Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo de Let's Play De Resident Evil Code Veronica Bienvenidos al comienzo de la tercera temporada De The Walking Dead De Telltale Games Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Aventura diferente, aventura que se sale un poco de lo común, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Throw the Boots Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Death Synchronicity Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Y no es una aventura cualquiera, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Resident Evil 7 Biohazard Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de The Bunker Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al frente italiano, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Sniper Elite 4 Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de For Honor Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Horizon Zero Dawn Muy buenas a todos gente ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Bienvenidos al comienzo de la let'splay de NieR Automata. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de The Crow's Eye Bienvenidos al comienzo de Let's Play de Prey Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Get Ever Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Percepción Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al USG Shimura, bienvenidos de nuevo a Dead Space Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Recore Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Juego de Tronos temporada 1 Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Destiny 2 Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Hellblade Senuas Sacrificer. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este La Tierra Media, Sombras de Guerra. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al terror, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Devil Within 2. Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Wolfenstein 2 The New Colossus Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Egipto Bienvenidos al comienzo de Let's Play de este esperadísimo Assassin's Creed Origins Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Star Wars Battlefront 2 Muy buenas a todos gente como estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo del Let's Play de este Call of Duty World War II Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al terror Bienvenidos al comienzo del Let's Play de Project Zero 3 Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Y no es una aventura cualquiera Bienvenidos al comienzo del Let's Play de este The Elder Scrolls V Skyrim Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Y qué pedazo de aventura, clásico entre clásicos Bienvenidos al comienzo del Let's Play de Resident Evil 1 Pues muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Intenciones Ocultas. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Black Mirror. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Observer. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a la Italia Renacentista, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Assassin's Creed 2. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, y no es una aventura cualquiera, bienvenidos al comienzo del Let's Play de este maravilloso Shadow of the Colossus. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo del Let's Play de este Kingdom Come Deliverance. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo del Let's Play de Fe. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al terror, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este replay de este maravilloso Dead Space 2. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de Dark Souls. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este The Long Reach. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Remotero Tormented Fathers. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al condado de Hope. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de este esperadísimo Far Cry 5. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura. Bienvenidos al comienzo de Let's Play de A Way Out. Muy buenas a todos gente como estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos al comienzo de una nueva aventura 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 Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Detroit Become Human. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Vampire. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este God of War. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la antigua Grecia, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este God of War 2. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo del Let's Play de este Ghost of Attack Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo del Let's Play de este Break Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Rapture Bienvenidos al comienzo del Let's Play, del replay de este maravilloso Bioshock 2 Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo del Let's Play del episodio 1 llamado Basta de escapar de la temporada final de este The Walking Dead Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo del Let's Play de este Rule of Rose Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo del Let's Play de Spiderman Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Y que pedazo de aventura Bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Shadow of the Tomb Raider Muy buenas a todos gente como estáis Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Life is Strange 2 Muy buenas a todos gente como estáis Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a la antigua Grecia Bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Assassin's Creed Odyssey Muy buenas a todos gente como estáis Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Y que pedazo de aventura Bienvenidos al comienzo de Let's Play de este Red Dead Redemption 2 2 2 3 4 4 5 6 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 16 11 12 12 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 21 22 22 20 20 21 22 22 22 23